Este grupo es un grupazo bueno, contátelo oiga, dan la tarjetita para que le vean sus fiestas Y también lleven a mi oiga, pues también hombre, pues por qué no, te voy Vamos, vamos Su compa, el Intocable Sinaloa oiga, para todos ustedes, búsquenme ahí en el Facebook, YouTube Mantengo todas mis canciones oiga Vamos El chiste es que todos estén contentos y contentos, oiga Cruzando de este arroyo, he venido para ver, palabra de Dios decir Llego de ropa, nunca, porque hoy estoy yo bien, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, diría lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, sería el bien correspondido con esta licia de amor Eres flor y eres hermosa, eres perfumada rosa, ya ha nacido para mí Si tú me dieras un beso, sería el bien correspondido con esta licia de amor Hermosa que muchachos ¡Órale! ¡Así, duro! ¡Órale! ¡Ánimo! ¡Oiga, mamá! Si las estrellas del cielo pudieran hablar, diría lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, sería el viento arrepentido con esta licia de amor Eres flor y eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí Acerca tu pecho y mío, abrázame que haces frío, y así seré más feliz ¡Eh! ¡Eh! ¡Jara!